Todo estaba bien, éramos como dos almas gemelas Yo le brindaba mi cariño, ella era dueña de todo lo mío Hasta que un día se fue, todas mis lágrimas se vieron derramadas Busco no encuentro explicación, porque ella se ha marchado de mi lado Y yo siento que esto es una traición, que ella de mi vida se ha escapado Me ha dejado en la ruina y destrozado, jugó con mi corazón Pero yo siento que esto es una traición, que ella de mi vida se ha escapado Es mucho el daño que me ha causado, pero lo peor de todo es Que muy solo me ha dejado Hoy estoy de nuevo en la aventura De tener en quien poder confiar Compartir mis logros y amarguras Ahora sí puedo vivir Pero yo siento que esto es una traición, que ella de mi vida se ha escapado Es mucho el daño que me ha causado, que ella de mi vida se ha escapado Es mucho el daño que me ha causado, que ella de mi vida se ha escapado Porque lo que me ha causado, que ella de mi vida se ha escapado Y yo sé que esto es una traición, que ella de mi vida se ha escapado Pero hoy estoy muy bien, porque estoy enamorado ¡Suscríbete al canal!